Bueno, empieza pues a llover acá en Siloé otra vez, el viento es muy fuerte, va a venir una borrasca muy fuerte acá en la ciudad de Cali, en el sur de la ciudad, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes 2 de noviembre de 2021, miren cómo vetea, miren cómo se mueven los árboles, cae una brisa que ya comienza a convertirse en lluvia, así ha estado la mayor parte de la tarde, pero ya llegando a la noche, estos árboles comienzan a moverse muy fuertemente. Llueve pues acá en Siloé, hoy, martes 2 de noviembre de 2021, la fuerza del viento golpea a los árboles, en esta lluvia que empieza exactamente, son las 6 de la tarde de hoy, martes 2 de noviembre de 2021. Habíamos hecho un video sobre la estrella que está prácticamente fundida en sus tres terceras partes, o sea, en el 75% de la estrella está así de noviembre. Nueve, acá en Siloé, veintea, rasca, va a llegar a ver más fuerte, a medida que van avanzando los minutos. Siloé te ve, yo todo Siloé es siguiente, yo todo. Hoy es martes, 2 de noviembre de 2021, el cable está operando normalmente, energía normal, la estrella prácticamente sin iluminar, una sola parte está funcionando. Fuerte viento, azota acá a Siloé, azota a los parallones de Santiago de Cali. Y llueve pues a estas horas de la tarde noche de hoy, 2 de noviembre de 2021. Llueve venteado a estas horas de la tarde de hoy, martes 2 de noviembre. Hoy fallecieron 37 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este momento. Se incrementa la lluvia en este momento, vamos a tener que bajarnos porque nos vamos a dejar el celular. En esta tarde noche de hoy, martes 2 de noviembre de 2021. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas. Chao, chao. Les vemos un video. Gracias a ustedes.